En el mundo existen localidades que llegan a superar los varios millones de habitantes, albergando una buena parte de la población del país donde se sitúan, siendo las asiáticas las que cuentan con una mayor demografía. Veamos cuál es la ciudad más poblada de cada país. Shanghái, con 34 millones de residentes, es la ciudad más grande de China y la segunda del mundo. Bogotá es la población con más demografía de Colombia. Nueva York es la ciudad más habitada de los Estados Unidos y octava del planeta. Madrid, con 6,3 millones de habitantes, es la ciudad más grande de España. París, con más de 12 millones de residentes, es la ciudad más poblada de Francia. Tokio es la ciudad más poblada de Japón y de todo el mundo, con 37 millones de habitantes. Lima, con 10 millones de personas, es la población más habitada del Perú. Nueva Delhi, con 26 millones de residentes, es la ciudad con más demografía de India. Sao Paulo es la localidad más poblada del Brasil. Moscú, con 19 millones de habitantes, es con diferencia la ciudad más grande de Rusia. Ciudad de México es la localidad más habitada de México y una de las más pobladas del mundo. Milán es la ciudad con más demografía de toda Italia. Londres, tiene 14 millones de residentes, siendo la más grande del Reino Unido. Con más de 13 millones de habitantes, Buenos Aires es con diferencia la localidad más poblada de Argentina. Londres, los asientos, en paling sedentígenas, es la ciudad más poblada de Argentina. Segundo,CS de los asientos. Los asientos de las habitantes. Los asientos de alimentos. De hecho, eso es un ambiente que salió a la ciudad de Colombia. ¡Fue, que salió a la ciudad!